¡Vaya hermano! Tú no vienes a este mundo, yo no vienes a este mundo, solo crees que a gustar Primero hay que ser bien, segundo hay que cumplir Porque la ley es de Dios, porque la ley es de Dios, yo te toque y te mantir Porque la ley es de Dios, porque la ley es de Dios, yo te toque y te mantir ¡Vaya hermano! ¡Vaya hermano! Yo digué este mundo capaz para arrojar. Yo digué este mundo capaz para arrojar, ellos vengan a acoger, ellos vengan a huarar Vaya hermano, estás de Dios... ¡Vaya hermano! ¡Vaya hermano! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.